Es increíble, pero en el decreto, ni en sus considerando, ni en sus acuerdos, la palabra inseguridad no está mencionada ni una sola vez. La palabra abastecimiento no está mencionada ni una vez. La palabra alto costo de la vida de la inflación no está mencionada ni una vez. La palabra corrupción no existe. Lo único que le interesa es simplemente la perpetuación del poder. El decreto está hecho para repetir peor de lo mismo del esquema del gobierno. Intervención de las empresas, militarización de las empresas, destrucción de los empleos y de la producción nacional. Buscar que la distribución de la comida y el estómago de los venezolanos se politice a través del Partido Socialista, que sería el encargado de distribuir la comida. Es un decreto hecho para meterle miedo a los venezolanos frente a la crisis que está sufriendo el país. Pero lo más grave de este decreto es que es un decreto que desconoce la constitución. El gobierno desconoce la constitución y lo que es más doloroso, desconoce el dolor de los venezolanos. El gobierno desconoce la constitución y desconoce el sufrimiento de los venezolanos que pierden el día entero haciendo cola. De los niños que no van a las escuelas porque pasan el día haciendo cola. Es un decreto que desconoce la constitución y desconoce el sufrimiento del pueblo que ve a sus familiares morir porque no hay medicinas en Venezuela. Es un decreto que desconoce la constitución y desconoce también el dolor de Venezuela porque los jóvenes se van del país porque no hay futuro en el país. Es un decreto que desconoce la constitución y desconoce el voto de 8 millones de venezolanos el 6 de diciembre. Es un decreto que desconoce la constitución y pretende desconoce la constitución y desconoce la constitución y desconoce la constitución. Pero frente a esa realidad nosotros queremos ser claros. Este gobierno hace este decreto porque perdió la gobernabilidad, no sabe qué hacer con el país. Perdió la legitimidad porque el pueblo no lo apoya y perdió la autoridad porque no tiene moral para seguir gobernando Venezuela.